...la muerte de Alicia Muñiz. Este es el relato que hace él. Tuvimos ahí y después nosotros comimos. Nosotros contamos a dormir a siesta con ella, yo hice el amor con ella y todo. Nos levantamos, más se andaba jugando. Como cuando yo le pego el galletazo, que yo salgo para afuera. Que vende, salgo yo para afuera. Yo me acuerdo bien que yo le pegue el galletazo y salí para afuera. Y por eso, yo también digo, como le dije antes, lo que va no puede haber visto nada porque estaban las persianas cerradas. Porque hay abejas por todo lado, hay un nido de abejas. Le agarra a la mujer policía. Le digo, yo todavía, pero le digo, no, ¿de dónde estaba? Y dice, acostad acá. Y dice, ¿cómo la tomaste? Y yo la agarré así, le digo, así. Y entonces, tipo, y sacan fotos ahí. Y sacaban fotos del doble con la mujer policía. Y de ahí, y le digo, bueno, de ahí yo salí y le digo, y ella me siguió. Y yo le digo, dice. No, no, yo no estaba corriendo, estábamos discutiendo, qué sé yo. Y ya recuerdo el amigo que yo le pego, que doy cosas. Y salió disparando para afuera en camisón. Porque yo llegué como a la once de la noche, doce, no sé. Y ella estaba ahí con el mene y había otro pibito más, de una bruja, que le tiraba las cartas, todo eso. Entonces, lo que yo no sé, lo que la misma pregunta me hago llorar, que me hace voz. ¿Por qué quiso saltar? ¿Por qué no disparó para el lado de la puerta?